Paso a indicar que nuestros alumnos, a nivel de los exámenes de admisión, sabemos que tienen muy buenos puntajes. Después quizás de la Facultad de Medicina, estamos allí luchando los primeros puestos en los exámenes de admisión. Nuestros estudiantes vienen preparados y nosotros complementamos esa preparación a través de los cinco años que impartimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la acreditación por ICASID por seis años, las dos escuelas profesionales. Pero esta es una mejora continua y necesitamos integrar no sólo al personal docente administrativo, sino a las autoridades, a los egresados, a todos para este bien común que es la mejor formación de nuestros estudiantes. Satisfacerse de estar en esta ceremonia conmemorativa de una de las facultades más representativas de nuestra universidad. Muy solicitada por los egresados, año a año, quienes se interesan en seguir estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería Civil, sigue siendo una de las más importantes. Gracias. 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 Gracias.